Comunicado, Ciudadanos de México, las ideas son un instrumento generador de acciones. El poder de las ideas para cambiar el mundo, su capacidad de hacernos rechazar aquello que nos es obsoleto, y avanzar hacia el futuro ha preocupado a más de una tiranía en el mundo. Las ideas siempre fluyen como el agua, las ideas pueden ser una fuerza indestructible, pero, ¿qué pasa si como un dique, se obstruye el flujo normal de ellas? Se rompe la corriente y se limita su paso, en México esto obtuvo un nombre. Iniciativa México. También con el gobierno federal en aras de su falsa moral y su gobierno de simulaciones, crean un montaje pretendiendo mostrarse como los héroes de la patria. Vendedores de la ignorancia y sin conciencia quieren colarnos sus rancios proyectos, para deducir impuestos, para lavarse la cara, para dar su limosna. A través de la ambición de fama, muchos incautos son presas del engaño mediático y regalan el más grande de los bienes, las ideas, para que después de descartar las mejores, se elijan unos 30 borregos que saldrán en televisión, hasta quedar sólo un ganador, reiniciando el proceso cada año aprovechando el control que poseen sobre la televisión. La única lucha que entienden es la lucha de egos, pretendiendo que nos traguemos el pequeño trozo de virote que nos avientan, acompañados de intelectuales y cultos vendidos al estado empresarial, a los que ni la miseria ni la desigualdad social les quita el sueño. Fomentan la incompetencia, la ignorancia y su superficial modo de vida. El conocimiento es libre, y no debe de ser robado ni manipulado. Anonymous defenderá la libertad de las ideas, las ideas son nuestro poder más grande y nuestro dominio, el ataque a las ideas, es un ataque directo a Anonymous. Por ende, protestaremos de la manera más saludable posible, levantamos la voz en contra del engaño y nos oponemos con resistencia a esta indigna campaña de estafa y manipulación mediática. Anonymous no permitirá que unos pocos controlen el conocimiento para su propio beneficio. No toleraremos el robo y lucro de las buenas ideas, ni que se aprovechen de ellas. No podemos seguir permitiendo que Televisa y Televisión Azteca bajo un proyecto de showbucines controlen la conciencia del pueblo mexicano. Nuestras ideas, al igual que el Internet no están al servicio de un duopolio televisivo ni de un sector privilegiado, son para todos. El cambio está en tus manos, tú decides si continúan controlándote o si en realidad tomas la iniciativa real y objetiva para nuestro México. Anonymous eres tú, Anonymous somos todos. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos.